Noche de paz, noche de amor, qué hermosa convivencia familiar, mi hijo, mi niñera y gran amiga Carmen, mi gran primo, mi gran prima hermana, mi grandísimo y flamante esposo, mi gran best friend y la casa. Y ahora sí chicos, comenzamos. No sabemos cuánto van a ver los micrófonos porque no los cargué, tengo mucho que no los usaba, de hecho no me acordaba que los tenía. Entonces, pues bienvenidos a un nuevo video. Estamos en diciembre, voy a intentar hacer los alumnos del año pasado, los Vlogmas, así se dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Tú que eres Astélico, debes de saber todas estas cosas. No sé si recuerdan que el año pasado, todo el mes de diciembre les hice Vlogmas. ¡Préstenme un gorro, préstenme un gorro! Para verme profesional. ¡Producción! Gracias, producción. Gracias, gracias por los efectos especiales. Por favor, ¿podrías grabar? No, está bien, déjala. ¡Ay, a la Ania no le gusta el ruido ese! Mira. Mira. Pues, el día de hoy vamos a hacer, no sé si vamos a hacer parte 1 y parte 2 de los juegos navideños que hicimos el año pasado, pero esta vez son diferentes, solo dos juegos van a ser igual, que va a ser el de la cuchara con la esfera, que se mueve de una mesa a otra, y el de que los regalos con los guantes para cocina. ¿Los demás? ¿Qué? ¡Ay, no sé! Es como eso, es como eso. Es que hay un, hay un este que son unos vasos, y es un reto que sale en la tele. No me acuerdo cómo se llama. Aquí, 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 aquí. Es un reto, es un reto que sale en la tele, que se ponen la cuchara así y va caminando y se tienen que ir pasando uno al otro. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡No mami! ¡Mami! Si es Gastelu. Participante número uno, por favor, ¿podría decir su nombre completo? José Ramón Álvarez Gastelu. ¿Cuándo nació? El 12 de mayo. Ok. ¿Y sus preferencias sexuales cuáles son? No puedo decir. ¿Por qué no? ¿O sea que está seguro de tus preferencias sexuales? No, no quiero decir. No, no, no. Paso. ¡Paso! ¡Ay, Nico! ¿Y qué te pregunta? Las ladies. ¿Las ladies? Las ladies. Muchas gracias, participante número uno. Gracias. Vamos por acá, para este lado. A mi Bendy, mi pequeñito. ¿Podrías decir tu nombre completo, por favor? Alán Eliazar Juárez García. No, podría repetir, por favor, es que no se escuchó bien. Alán Eliazar Juárez García. ¿Cuándo nació? El... Valio Vergas. ¿No sabes cuándo nació este? En noviembre, pero no. Pero el día es pisado. No está. Pero el día es de noviembre es un viaje. A ver, voltea la cámara para acá, por favor. Quiero... Hoy le propuse a Chacha porque no está bautizado. Le propuse que sí quería hacer que yo fuera su madrina. Que sí lo bautizamos el Kevin y yo. Ahí comenten ustedes. Y si los papás ven esto, pues... Dígan si nos quieren de compadre. ¿Y cuántos años tienes? Tampoco sabes. Diez. Diez añotes, muy bien. Y tus preferencias, ¿tus preferencias cuáles son? No, pues... ¿Pero vienen ya a qué? No, no, no. Es que no me animo a decirles esa palabra. Él porque está muy chiquito. ¿Qué te gustan? ¿Las niñas o los niños? Las niñas. ¿Y vienes con todo el día de hoy? Sí. ¿Estás dispuesto a ganarte el premio mayor? El premio mayor. Déjenme decirles que me gasté cinco millones de pesos en los premios que se van a rifar ahora. Mi madre mía. Cinco millones de pesos. ¿Quién? Nadie, ni el youtuber. Un minuto para ganar. Quiero comprar una cuadrada. ¿Qué tiene que no grabar? No, ¿cuál cuadrada? El video es lo importante. Los videos para YouTube son los más importantes. Ah, sí, sí. Muchas gracias por tu parte de la pasión. Sí, ama. Ana. ¿Cuándo es? Un minuto para ganar. Estilo Anastel navideño. Así es. Muy bien, aquí estamos con otro participante. Él es una persona que vive bajo mi techo. ¿Y qué tiene? ¿Me podrías decir tu nombre completo, por favor? ¿Podrías presentarte? Kevin Aarón Castro Cárdenas. ¿Y cuáles son tus preferencias sexuales? ¿Podrían? Ya le hice un aplauso. Pero me voy a pasar por otro nombre. ¿Nos podrías decir tu nombre completo? Sí, no era Nayar. ¿Y cuáles son tus preferencias sexuales? No, ahorita lo puedo decir. Es indefinido. ¿Qué tan cierto es que te gusta un amigo del Kevin? Tiene muchos. ¿Quieres que especificar? ¿Quieres que diga el nombre? Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. Vamos con otra participante. Que déjame decirte que en el video de hoy me preguntaron por ti. ¿Qué es así? Porque ya no había salido. ¿Sí o no, Fátima? Sí. En mayúscula. Para esa persona que preguntó por Cassandra, mira. ¿Ah, qué? Se te hizo. Son los deseos navideños. Santa escuchó tu corazón. ¿Nos podrías decir tu nombre completo, por favor? Cassandra López-Gasperio. Ah, ella también es la segunda mujer de Pitín. No, eres la primera. La Londra es la segunda porque a ti te conoce el primero. Ella me conoce bien. ¿Y cuáles son tus preferencias sexuales? Pues, los dos. ¿Y es verdad que te gusta el Pitín? ¿Se han besado? De hecho, está triste porque no vino. No, pero hoy iba a ser, pero no. No se hizo hoy. Bueno, pues vamos por acá. Ella no va a jugar, pero la vamos a presentar también. ¿Nos podrías decir su nombre completo, por favor? Carmeluchis. Carmeluchis. Ya, sus preferencias sexuales es el Puentes. Ya, así quedamos. ¿Nos podrías decir tu nombre, por favor? Sí, Fátima Salas Gastel. ¿Y cuáles son tus chavales? Hombre. ¿Qué? ¡No, no, no, no! Ok. Muy sencilla. Muy sencilla. Dijera que hay mi cosa altera. No, pero yo estoy ya... ¿Cómo se dice? Ay, no, no tiene nada. ¿Vos estás inventando? ¿Qué? No, vio pues. Bueno, miren, aquí está el primer juego. ¿Me das un? Ah, sí, te creo. ¡Gracias! Ay, ya la volvió y se echó a la hora. Ya todavía no le entendí al juego. Les voy a presentar el primer juego. Esto es así. Esto yo lo vi en TikTok. Claro que no es idea mía. Chequen. Estos listones están aquí todos revueltos y cada persona... ¿Dónde están los dados? Ah, tú mismo los tres. Con los listos. Voy a comenzar así. Vamos a tirar los dados. Te tiene que salir un 1 y un 6, o un 6 y un 6, o 1 y un 1. Es el número con el que puedes comenzar a participar y jalar un listón. El que tú quieras es lo que te vas a llevar. El plato que jales. Por ejemplo, vamos a comenzar con Jaimico. Acércate para acá, por favor. Tira los dados aquí. Tú no entras. Todavía. O sea, pero va a ser hasta que... Sí. 5 y 8. O 5 y 3. Dale. ¿Y cómo tiene que salir? Pues ya hay que empezar. Con un 6 o un 1. Pues ya empezamos. Sí, pues ya. Vas. Ay. Sí, ya está. Te tiene que salir un 6 o un 1. Ahí está, 6. Jala el listón que tú quieras. ¿Ya? Sí, rápido. No. Bien barbosa. Qué buena. Jalo, jalo. Por abajo, por arriba. Pero ten, te ganaste de un brazo. Ay, no, otra vez. No, no, vete. Vete, vete de aquí. Me sacaste de un brazo. Adiós. Vete de aquí. Ven participando. Güey, tienes que jalarlo de arriba, lo jalo de abajo. Es que no explicaste. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Voy yo. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Un 1? ¿Un 1? Sí, el 1, sí. Listo. Miren. Jala 1. Ay. Jala 1. Detén el vaso y jala 1. Jala tu chipón. Ya, 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 ya. Ya que no tengo pasada, no. Pues ya hay que quitar este plato. Ahí está. Doble 1. Jala de acá, ¿eh? Y jala dos chips. ¿Eh? Sí, vas a ir dando el vaso. No, 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 niño. Tú, detén el vaso. Jálale. El que yo quería. Sí. Sí. ¡Ah! Chacha, yo lo superé la favorita. Ahora sí. Lo más bonito. Se ganó lo más bonito. ¿Lo vas a querer? Sí. ¡Bravo! Ay, dáselo a tu mamá. A mí. ¡Ah! A tu padrina. A tu nina. Cuídalo, miren, es más chiste de vidrio. Es de vidrio, cuidado. Quítalo de ahí. Quítalo de ahí porque... Ok. Vas, vas, ahí, mi hijo. Seis. Aquí te cayó un seis. Te cayó un seis. No, güey, no. De acá. Qué trampo. Jala el listón que tú quieras, nada más uno. Jala, jala. ¿Cómo que no le gustó? ¿No te ganó? No. Sí, sí. Sigo yo. El que se gane esas, se da unas pasitas. ¿Vascas? Sí, gracias. ¿Y tú ya no fue la otra? Sí. ¿Y eso va a ser otro dos? ¿No voy a ganar esta mensaje? ¿Ya no fue? ¿Cuándo a lo mejor ya ganan todos? Pues, o sea, uno. Ahí está, jala uno. No quería. Voy yo. No me salió. Paz, amor. Paz, amor. De aquí arriba tenemos un favor. Sí, ajá. Que tú quieras. Que tú quieras. Que tú quieras. Que verga. Jala, jala. Jala, jala. Ay, los que está. Viste. ¡Felicidades! ¡Bravo! Basta, Timar. ¡Jale uno, jale uno! ¡Véngase! ¡Véngase! Nada. ¿Quién comió? Ah, sí, dale. Seis. Ahí está. La taza va a ser mía, lo decretamos. ¡Bachacha! ¿Quién más? ¡Bachacha! Por no, dame el vaso. ¡Doblen! ¡Ey! A ver, déjalo revuelvo. ¿Quieres abundancia? ¿Pero está limpeado este? ¿Sí o no? ¡Ya, ya lo jodaste, mi hijo! ¡Wuuu! ¡Una vitaminas! ¡Sáquen ese plato! ¡Ay, tú te lo pones de semana! ¡Ya! ¡Ay, pero hay que revuelvo! A ver, hay que revuelvo a ver eso. ¿Chocolates? Ya, mi amor. ¿Cállate esa zona? No, un vice, vice. Esa es mi comuno. No, no, échale el que quieres. El de la paleta. De arriba, de arriba, de arriba, de arriba. ¿Cómo está? ¡Mira! ¿Así la sonrisa o de la oreja? ¡Bravo! ¡Se lo gano, se lo gano, se lo gano! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Opa, cómo está! ¡Suchileiro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! 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 ¡Como el tinta tiene que sacar! ¡Chacho! ¡Oh, Dios! Bueno, vamos a proceder con el siguiente juego. Ok, el siguiente juego consiste en... Vamos a agarrar una... El juego consiste en esto. Vas a poner la cuchara en tu boca y después poner uno de los dos. Tienes que caminar de ahí hasta este vaso. Los hombres van a ser un equipo. Kevin, Caimico, Chachá y Carmen Mayra en el equipo de ellos también. Y las mujeres pues somos Fátima, Cassandra, Maya y yo. Al momento, escúchame que vine porque está bien difícil esto. Haz de cuenta que cuando llegues aquí comienzas a hacer desplante. Y cuando llegas aquí haces un split. Y si no lo haces ya, perdón. ¿Estás pegada de la cuchara? ¿Ya qué? No, ya. ¿Por qué hay aquí? Ese es el chiste, pues oye, el premio es un carro, no manches, esfuérzate. Bueno, pues al momento de llegar... No, ya normal. Llegas de aquí, das una vuelta. ¿Esto no lo puse yo? No, no, no. Aquí no, o sea, uno solo para abajo. ¿Verdad? Sí. ¿La izquierda? Ajá. ¿Verdad? Las manos atrás que llevo. Así. ¿Y llegas? A veces recargar la cuchara. La vuelta. Pero si te puedes agachar. O sea, da la vuelta. La vuelta. La vuelta. Y lo tiras. Pero no tienes que tocar el vaso. ¿Cómo ya vi hasta que le sea muy fácil de hacer desmiadua? No, no, yo no siento miedo. ¿Pero si le haces un vaso? Ah, es que Jaimico, por ejemplo, le pegó el vaso con la barbilla. Y le tomó. Y le tomó, y la chupó, y le lambió. Bueno, pues ya. Pórrense. ¿Qué es lo? ¡Auuh! Pues que no vamos. ¡Qué hombre! Ay, no. Ay, no, se cuenta que pasaste patinando por aquí por la casa. Ay, quiero ver tu abeja. ¿Sentadilla? ¿Tres sentadillas con brinombo? Soy más seguro de los que están en el circo. Tocaste, 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 tocaste el vaso. Tocaste el vaso. Ya, ahora sí. ¡Ay, mucho! Ey, pórrense, pórrense. Del más grande. Ya no, él tiene que andar a los dos. Ya no se quitó el zumballero. Pero lo dice Pukit, se te dice. Déjalo, güey. ¿Al juego? Déjalo. Déjalo. Yo lo parí, no manches. Acoménse. Del más grande al más chico, por favor. Ya vamos a comenzar el juego. ¿Me tiene que poner el juego? Ok, les voy a decir. ¿Eh? Nombre su equipo porque tenga mucho cuidado. Ay, no, no sé. Jaimico, ¿cómo se va a llamar su equipo? Jaimico. Bueno, el de nosotros se va a llamar Ana. Así de fácil. Así de pelada. Así de pelada. Eso me gusta, la gente práctica. Con la que no se batalla. En cuanto tú llegues y dejes el de este, tú te sales y Jaimico agarra y lo pone y se va. ¿Sale? Sí, se le está, se regreta. Ajá. No se va a tocar el vaso o más atrás. Comenzamos. ¿Cómo se sienten? Ya vamos a iniciar esta partida. Estoy muy nerviosa. Muy nerviosa. Listillo. Listillo. ¿Tú, Gemi, cómo te sientes para iniciar esta partida? Muy bien. Pues sí, somos... Yo también, algo bien. ¿De verdad? Ok. Ey, ¿cómo es ese? ¡No! ¡No de chiquillos! Sí, 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 sí. Esa niña que la da de su mamá, por favor. Me está tomando. Oye, ¿y el micrófono? ¿Eh? No, está apagado. Ok. Es que se va a hacer mucho ruido. Ok. Ya, ya, ya. Ahí va. Una. En sus marcas ya lo acomoden. A ver quién se va a quedar con la... boca esa de la... La custodia. La custodia. ¿Por allá? Váste para allá. Váste para allá. Es que tú te quieras ir conmigo, ya sé. Pero váste para allá. A ver si el mañana es un huevito, ¿no? Revuelvo. Las manos atrás y en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Papá! 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 ¡Eh! ¡¿Me he visto?! ¡¿Te has visto ya atrás?! ¡¿Qué haces ya atrás?! ¡Vale! ¡A la vuelta! ¡Espacio! ¡Ya! ¡Dale! ¡Máganla atrás! ¡Máganla atrás! oye vamos a decir que chacha hizo tranca ya pero no lo toco en la boca quien se vea la vuelta la vuelta la vuelta apurate Fatima te vas a cascar pero cuantas tienes he dicho 4 se te cayó se cayó el vaso mas no se salio la de esta si no manches Fatima se le acabó se le acabó se le acabó ah pues el premio es esta tasa rífense entre ustedes ya wey vamos por el juego numero 3 o el 4 el 3 apenas estamos jugando todas son 3 apenas son 5 wey el juego este consiste probablemente ya lo tienen que haber visto también en tiktok haz de cuenta que es no haz de cuenta agarras en tu pote y sueltas el el bombon en tu plato cada quien tiene su plato vamos a tener un minuto cada persona si no lo crees que llevan manos wey ahorita que vaya a jugar va a estar jajaja ahhh vamos a tener un minuto y el que tenga mappu ha ganado desde que llevo he dicho aline� τον pado para ganar desde.. se me hace que se quedó con gana alguna vez me vamos a tener solicitud Bueno vamos a tener un minuto y quien cumple más pompones en su plato pues definitivamente es el ganador ¿verdad? No se diga más. Entonces vamos a poner... Yo voy a cometer la desahocada. Traicionadísima. Dos, tres. ¡Ay, ay, ay! El Kevin está calificado. ¡Ay no! No, pero no fue hermano nunca. No, pero no fue hermano nunca. No. Mira el video. No, es que la zapata no. ¿Estoy yo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Otra ronda. ¿Qué estabas agarrando? Ojalá tú fuera agarrando un poco el tirá. Ahí va, otra ronda, segunda ronda. ¿A otra? Pero bien. Pero bien Kevin. Y ustedes también. ¿Tenés dos? ¿Todos con los papeles arriba? Una. Una, dos, tres. ¿Qué? Cha 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 cha. ¿Mmm? ¿Vamos con tu rilo? ¿Listo? Ya. ¿Sí? ¿Uno? Bueno, pues. Yo creo que la Cassandra pues no ganó, ¿verdad? Definitivamente. Es que le faltó a la escuela. Siento que los platos, yo le tampoco gané. Siento que los platos son los que más termina así como... Ese era el de la pátima. Kevin y Cha cha. Kevin y Cha cha. Los vamos a contar primero los de Cha cha. Uno. Dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Veintisiete ocho. Venta. Veintisiete ocho. Veintisiete nueve. Veintinine siete nueve. Veintisiete nueve. Veintisiete nueve. Veintisiete seis Cha Cha. Veintisiete ocho. Fátima. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, ocho, nueve. Veintiuno. Veintidós. 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 ¡Ay! ¡Ya, pues! ¿El demico? El demico. Ah. 17 siempre se juntaste varios a chicha yo pensé que te vas a ganar mucho, vamos a quedar con las galletas a quedar acá por eso yo estaba bien tranquila el que viene es tan competitivo y yo te va a ganar sin trampa yo quería buscar tu lecho con la mamá yo quería el costurero nuevo yo quería el costurero nuevo gente chicha de haber ganado tantos premios los premios mayores vayan bien ese es mi sobrino yo le enseñé ese valor, la humildad a ver qué son las galletitas de mantequilla, ¿verdad? costurero, mejor dicho qué rico déjenlo, explico primero o sea, es el que llega primero aquí, el que tumbe la última pelota el siguiente juego, los primeros contrincantes son Fátima Gastelum y Chacha van a comenzar a pegar a la pelotita la pelota la tienen que tumbar con el... pero sin tumbar el vaso, tienes que tumbar la pelota y tienes que tumbar todos el que tumbe primero es el que va a ganar del equipo y ya luego van los siguientes y así sucesivamente entonces comenzamos ponlo Fátima una dos tres ahí ya valiste mola Kevin, tenía que acomodarlo él pero te la voy a pasar porque es mi retoño ganaste la primera prueba de suegras prueba de suegras ah, ¿cómo? es más dos suegras ponlo Fátima no, 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 no no, 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 no es de repente como le soples es que sopla y el que también sopla es un poco muy mal jajaja jaja 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 O sea, que se vea que sirve. Ya, 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 mijo, te vas a cansar. Dos, tres. Cada vez vamos. Dos, tres. Mira. Esa es la tienda ya. Mira. Ay, ya ganó. No, man, ese me se quedaba mamá. No, no. Por eso me cagan los mamá. No, no, no. No, sí, sí. ¿Qué ni hay vegetal? No, no, no. Sí, claro, bien. Bueno, yo no llegaba. G. G. En sus marcas. ¿Listos? Fuera. Fuera, chito. Aquí se ve derecho. ¿Cómo te sientes de haber ganado este gran trofeo? Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. ¿Qué le haces su planada? Es callada. Y mira, inocente. Tiene la mirada. Ya le ganamos por una mano. ¿Y qué ganaste? ¿Nosotras? Sí. ¿Pero qué? ¿Puedo hacer un chik zampu? ¿Por qué falta más? ¿Puedo hacer un chik zampu? ¿Puedo hacer un chik zampu? ¿Puedo hacer un chik zampu? Cari, sí. Me faltan sí simos para decirle, no quiero prestar esto. Entonces, este va a ser el premio entre nosotros cuatro. Vamos a jugar un chik zampu. ¡Chik zampu! No, no, tiene que rebotar en la mesa, Jaimico. ¡No, Jaimico! No, Jaimico, no. A ver, Chik zampu. Pero tienes que rebotarlo y en el número que caiga, ahí cae en el 7, por ejemplo. Y el número 7 está en uno de estos y el que agarre ese es el que va a hacer. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a... Pues el 1 se te fue, vas. Se te fue, vas. Aunque sea de 2, ¿verdad? Dos oportunidades y te quitas. Ok, pues. Acomodenseme del más chiquito más, dente, por favor. Te la llevo, te la llevas. Llevas, toma. A ver, ¿cuántas bolas? ¿Eh? Dos. Dos. Tres, muchísimo. Haga fila, pues. Hola. ¿Eh? ¿No? Que el mío es un pelotón. ¿Ok? Sí. A ver, manos atrás, por favor. Tres, un pelotón. ¿Cómo te sientes de participar en este juego? Vamos sudando ya porque la cubita es muy bien a gusto. Ok, muy bien. Bueno, comenzamos el juego en 3, 2, 1. El que sigue. Ok, yo creo que te acerques un poquito más. No, se cae bien porque también. Hola. Hola. Hola, ¿qué es la cuarentena? 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 ¿Otro rico? ¿Sí? ¿Cuál es? Ahí, ahí. Ahí, Naya. Va a ser número 3. Ahí, el 2. Naya, ¿qué vamos? A ver, el 3. Yo te lo voy a buscar. ¡Una abrazada! No. Se me hace que... A ver, ¿qué? Es el 3. ¡Ay, no! Si vas con esa peda de culo recogiendo los regalos de dinero que yo trabajo es con el sudor de mi frente de día a día, no vas a fumar ya. Pues ya llevo cuatro regalos, ¿no? Ah, pues ya ves eso que hacemos. ¿Te vas con esa peda de culo? ¿Mas? ¿O por ejemplo? ¿Tú estás hace bien? ¿Vamos a empezar con esa peda de culo de culo? ¿Tú te vas con esa peda, ¿no? ¿Y no? ¿Tú te vas con esa peda? ¿Si, Fatima? ¿Tú te vas con esta peda, ¿no? ¿Has? ¿Tú? ¿Qué estás? ¿Qué, qué estás en peda? ¿A cuarentena? ¿Y sí? ¿No es? ¿Qué ahora… ¿Parece que es una de culo? ¿Parece que tahun o no? Ah 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 es el más tramposo chacha el número 5 Se me hace que si es la paleta Ya llevaron unas trazas de frontera Ya tiene todo clavado Atrás de la línea ¿Qué sigue? La Naya Va la Naya Ahí va la Naya otra vez El 7 El 7 El 7 El 7 y el 4 El 7 Cuatro Voy yo Voy yo Y al completar el regalo se van a apagar El 1 El 1 El 6 Si es la pasada se la vas a regalar a tu amiga Le gustan a tu hija esas No es que ya la pasada se se cual es Para no ver que Es el mismo alba ¿Qué se está haciendo? ¡Wow! No sé Pero es la pasada ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Esta está tan bien querida! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡No! ¡Chucha! ¡Ey! 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 ¡Uy! ¿La llega ya? ¡Ey! ¡Ey! ¡Bantando chifre! La gente está de aguacar de la cosa todavía en la Karemi Ruiz O no sé Adela lejos ¡Oh! Se está caliente por la embasada ¿Ey? ¿Ey!? ¡Bantando chifre! ¡Sí! ¡Ah! A ver, tu regalo ¡Ah! ¡Ah! ¡Uuuuuh! ¡Ah! ¡Ah! Nada tonta Hubiera venido al pitín Y me lo hubiera regalado Pero pues no vino así que no Otra vez Ya, ya, ya Ojalá sea la aprazada ¿No? ¿Se fue la comida? ¿Cuál es la comida? Ya había salido el ocho ¿Ya había salido? Sí, bueno, lo he quitado Ay, pobrecito Ya me la hicieron, ya me la aplicaron Así le pasa a los tramposos ¿Qué es el chocolate que me arreglaron? Ya perdí ¿Ya lo he retirado? La primera, la primera Ay, esa es la falsa ¿De qué muerto? Amiga, ¿de qué muerto? ¿Esa más o qué? La frase ¿Eso es fraude, Ana? No Sí, yo juraba que era el ocho Se le abrazó Pues ya me te reíra Es complot eso ¿Chocolate? Tu mujer te lo dio Tonto que le dice el chocolate Me dio una plebe Ay, me gusta el escuinclote Sí Según yo lo tenía muy... Ay, amiga, por las llaves del carro Algo para que tenga chis Este juego de algunas personas Muchas personas de ustedes ya lo conocen Porque ya lo subimos el año pasado Pero ahorita está bien perro Por eso lo elegí de nuevo Ah, tiene muchos más nuevos Este... Sí, es cierto Hay muchos suscriptores nuevos Besos tienen siempre sucio Haz de cuenta que están los dados Y lo tiramos No me cayó nada Pero por ejemplo Si me cae... O sea, me cayó el seis Yo de volada me pongo el gorro Los guantes Y en lo que yo hago esto En lo que yo empiezo a querer abrir Jaimico va tirando el dado Si a Jaimico no le cae Lo agarra... Se lo quita la Casandra La Casandra sigue tirando No le cae Yo sigo abriendo el regalo Cada participante tiene Solo una oportunidad de tirar el dado Claro La Naya le cayó un seis Y la Naya me quita las cosas Pero siempre te tienes que poner el gorro Tú me quitas el gorro Te pones el gorro Los guantes Y empiezas a abrir En lo que tú estás abriendo La Fatima tira Si a la próxima le cae el seis Te quita las cosas Y si la última persona La que quita el último pliego Es con la que se queda con el regalo Y esto es nada más y nada menos Que un iPad Así que Un iPad El flaco Nos trajo Nos trajo de aquí de la mar El iPad Entonces Pónganse truchas Estos son bien inteligentes Para les cuela Que les gustó un chingo estudiar Por favor Puedes aquí No, pues te haces tan antes Una, dos, tres Como a ninguno le ha caído seis, nadie se lo ha podido quitar a Kevin y ah 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 y ah y ah No, 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 no. ¡Tira acá! ¡Bájate! Dale, 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 dale. ¿Voy yo otra vez? Sí. Lo tuve, lo tuve. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Voy yo! ah y y más a la soplen todo Tira, tira, tira No sigo Yo me borro con esto Venganza Juan de Matri que no le pusieras tan tinta ¡Ya venga! ¡No le puse! ¡Ey hermano! ¡Pásalo! ¡Ajá! 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 ¡Ponte primero el sombrero! ¡No le digan! ¡Ey! ¡Tú no oí! ¡Cayora! 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 ¡Ajá! ¡Tiro la mano! ¡Cayora! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay papá! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ya chistás! ¡Ya lo quería! ¡Suelta! me los pido Caimito no los pides tan alto y el regalo y el regalo se está pegando por el guapo ven regalo y el regalo ven regalo ven regalo y el regalo pero Caimito le jala con tu y sin guantes y yo no le tiré y el regalo y el regalo y el regalo y como te sientes de ser tan tramposo los juegos aventabas los dados en el aire mientras no lo puedes quitar y el regalo 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 no te digo el juego pasado nunca toqué No va a tratar de ponerse todo. ¡El gorro, el gorro! ¡Apúrate! ¡No mami! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Te lo ganaste! ¡Te lo ganaste! ¡Te lo ganaste! ¿Te lo ganaste? ¡No! ¡A ver, Caimito! ¿Qué ganaste? ¡Guau! ¿Lo que me hacía falta con la bici? ¡Qué bonito! ¡Se lo quitó! ¡Cuando a Chacha se le cayeron los dados! ¿Es cierto? Estamos bien, estamos muy bien mi primo y yo. ¿Estamos fabulosos? ¡Fabulosos! ¡Excelente! A ver, muestra tus premios, todo lo que te vas a llevar a tu hogar. El bote y ¿qué más? Me falta uno. ¿Cuál te falta? No, ese le sirve para la bici, para lo que anda en la bici. Yo no más este. ¿Tú ese? Yo me gané este, amor. Agarra este también. El puro chocolate nos ganamos. ¿Tú mía? Muy bien. ¿Y tú bebé? ¡Mírala! ¿Y tú primi? ¡Ah! Una taza. ¿Nada más? Sí, güey. ¿Y los Rafaelos por qué repartiste? ¡Luzana! ¿Y tú? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ah! ¿Y este de quién es? Mi hijo Miguelito. ¡Ah! ¡Ah! Él también es. Él lo agarra. ¡Y el cha-cha! ¿Y conmigo con lo más cojado? ¡Ay! ¡La frazada! También la frazada. Sí, supuestamente era la de que el ocho no existía. ¿Eh? ¿Ya era la foto? ¿Y lo hago? ¿Cata ya anda con él? ¡Ey! Sí, esa moda. Pa' mañana toda la gente va a andar así como tú, ¿no? Con Nike. Con chanclitas. ¡Ey! Y pues... Finish. Del video. Eh... Me sentí muy mal. Le digo aquí porque... Al otro día. Este... Estoy finalizando el video. A otro día. Un día después. Ok. Entonces yo le pregunté a Jaimico. ¿Cómo amaneciste? ¿Amaneciste bien? Fresquísimo amaneció. Y yo... Quiero enseñarles la rodilla. ¿Cómo me amaneció? ¡Vean! O sea... ¡No manchen! ¡Vean! Y el hombre amaneció fresco. Dice... No me dolió nada. Porque me sentí muy mal. Porque yo pensé que lo había lastimado. Le dije al Kevin que... Se me puso el cuerpo caliente. De hecho, me dio poquita temperatura. Porque yo cuando me preocupo me da temperatura. Me asusté porque dije que le lastimé el brazo o algo así. Y como yo no estoy tosca con él. Ni con nadie de los plebis. ¿Vean que siempre me comentan ustedes la verdad? Siempre me ponen de que... Ay, nos gusta que tú si tratas bien a Jaimico y eso. Es que yo lo trato como él me trata a mí. ¿Saben? No es que... Por ejemplo... Es que el gordo es muy pesado con él. Es que ellos así se llevan. Jaimico es pesado con el gordo. Conmigo no es pesado. Por eso yo no lo trato mal a él. Él nunca me ha tratado mal. Yo nunca lo he tratado mal a él. Hay una línea de respeto con él. Con el pollo. Con el pitín. Con todos. Yo a todos los respeto. Con nadie me llevo pesado. Entonces... Yo por eso lo trato bien. Porque él me trata bien a mí. Entonces... Eh... Yo me sentí mal porque le dije al que vine. O sea, me vi muy tosca. Por quererle quitar el regalo. Y era de juego. Pues era de chill. No es como que yo me quisiera quedar con el... Con el bule. De hecho, pues los regalos eran para ellos. Por participar y por ayudarme en mi video. Eh... Pero el que digo. Cada que le llegué caía el bote. En la mano el regalo. Si se dan cuenta. Si se dan cuenta. Pues no lo quería soltar ni nada. Y pues era un juego. Realmente. Pero sí me sentí mal. La neta. Pero pues me siento más mal ahora que me veo la rodilla podrida. Pero pues... Así queda el video. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Que estos hechos estén siendo muy felices. Díganme si quieren parte 2. Tengo otros videos ahí listos. Eh... Y esta vez no concursaron pues ni Carlita ni Erick. Fueron personajes diferentes. Pero sí quisiera la parte 2 grabarlas con ellos. Entonces díganme si quieren parte 2. Ay... Ya se me van a decir. ¿Para qué no se junten? Si ya sabes. ¿Para qué estás el pendeja? Me van a decir. Voy a tratar de juntar más hollitus para grabar la parte 2. Los quiero mucho. ¿Para? Yes. cogí el pendeja.